... Hace ocho años el entonces gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán, así como el secretario de gobierno Reinaldo Escobar, se comprometieron a construir un penal en la ciudad de Orizaba, por lo que, en ese momento, se firmó un contrato, el cual venció el 31 de diciembre de 2010, para que la tomita funcionara provisionalmente como penal, así lo dio a conocer Juan Manuel Díez, alcalde orizabeño, quien aseveró que es inhumano que haya 40 internos en 20 metros cuadrados. Ese fue el compromiso cuando el gobierno del estado tomó la decisión, porque así fue, fue el gobierno del estado tomó la decisión de quitar el penal del centro, de la ciudad, que lógicamente, como ayuntamiento, nosotros lo vimos con muy buenos ojos, que creo que fue una decisión acertadísima, parte del compromiso que hicimos con Reinaldo Escobar y con el gobernador Fidel Herrera, era que en año y medio se construyera un penal adecuado. Se hizo la tomita provisional, la tomita se hizo provisional con dinero de los orizabeños, y era exclusivamente, exactamente provisional, por eso se hizo un contrato hasta el 31 de diciembre de 2010, cuando supuestamente debería estar en el penal profesional, podríamos decir. Y pues se ha ido corrompiendo este penal, la tomita, y no vamos a tolerar que en 20 metros cuadrados existan 41 reos. Ahí no sé cómo pueden dormir 41 personas en 20 metros cuadrados. Por su parte, Juan Oropesa Flores, integrante del Colegio de Abogados, acudió la mañana de este lunes al Palacio Municipal, para entregar un documento, en el cual solicitan la prórroga respecto al uso de la tomita, hasta que se pueda resolver esta problemática con el gobierno del Estado. Es un documento donde ustedes están enterados, donde estamos solicitando la prórroga respecto al uso de la famosa tomita, en donde el presidente municipal nos hizo saber que lo hiciéramos por escrito, y bueno, y así lo estamos haciendo. Nada más vamos a esperar la próxima sesión de Cabildo, no sabemos cuándo vaya a ser, si es hoy mismo. Bueno, por eso entra hoy mismo el documento, para que le den la respuesta correspondiente, nos den la respuesta. Pues estamos diciendo que una vez que se nos otorga una prórroga, hasta en tanto nosotros tengamos la posibilidad de resolver el tema con el gobierno del Estado. Por eso nosotros optamos, porque una comisión el día de hoy de abogados, y de hecho ya está viajando a la ciudad de Jalapa, porque queremos a marchas forzadas resolverlo. Entonces no nos estamos quedando con los brazos cruzados. El alcalde dice, bueno, pues esto hay que darle prisa, y así lo estamos haciendo nosotros como tal. Bueno, al gobierno se le está solicitando que en ese orden de ideas se cumpla con lo pactado, desde la vez pasada que el mismo gobierno del Estado, a través de Reinaldo Escobar, que era el secretario de gobierno, se comprometió que en año y medio, en año y medio iba a realizarse un penal para Orizaba, que el gobierno en este momento va de salida, y bueno, pues vamos también a tomar contacto con el actual, con el gobernador electo, también para ver si una audiencia con él, en efecto, de hecho los compañeros iban a aprovechar eso, en Jalapa, para solicitar una audiencia, para que platicar, sentarnos a platicar con el gobernador electo, y así poder establecer, pues a marchas forzadas, lo que se tenga que dar para Orizaba, respecto al penal. Para Imágenes Golfo, Oscar Reyes.